¿Qué es lo que se hace en México? Hay más ideas, hay más propuestas, hay más gente que quiere hacer cine, hay más actores, hay más hambre por hacer películas. Ahora mismo estoy trabajando ya a punto de terminar una serie con Fox y mañana van a estrenar, bueno, me parece que mañana es un estreno en Italia de una película en la que trabajé que se llama Yo soy la felicidad de este mundo de Julián Hernández. Y bueno, tengo por ahí otros estrenos de cine independiente, bueno, que ahí están las películas trabajándose todavía y de hecho en una de ellas trabajé con Armando Spitia que hoy está nominado. En esa película salimos juntos, es una película, estamos ahí juntos y bueno, le agarré mucho cariño así que vengo a apoyarlo, a que se lleve todos los premios. Pues hay varios proyectos ahí en puerta que todavía no se estrenan, faltan todavía como cuatro películas por estrenar y además estamos filmando a La Mala que esa se estrena ya segurísimo en febrero del 2015. Es una comedia romántica que está increíble, nos estamos divirtiendo como nunca y pues espérenla, va a estar muy buena. Ya estamos a un 20% de finalizar la postproducción. Me voy ya el 25 de mayo a Barcelona que estamos haciendo toda la post ahí a trabajar un par de semanitas ahí como en ver los efectos, la música, como toda la postproducción a profundidad para ya tener a más negro que la noche en 3D ya para traérselas para México y que estoy muy ansioso de que la gente la vea. La verdad es que estamos súper contentos con la película, es una película, te juro que está redondita, la cuidamos en cualquier departamento y tenemos una película muy completa, entonces muy contento con los resultados y ansioso de que la gente la vea. ¿Qué es la película? Y es tu relación con los personajes a largo plazo. Entonces hay muchas veces que ves una película basada en un libro que no captura todo lo que te gustaría y creo que aquí tienes la oportunidad de de verdad ahondar en escenas y personajes y historias que en cine no te dan tiempo. Entonces es una nueva forma de expresión que es igual de satisfactoria para mí que el cine. Hola gente de Cinemex, soy Luis Gerardo Méndez, un abrazo, sigan por acá. Gracias. 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 Gracias.